Hola, mi nombre es Diego Aboad, soy el jefe de marketing para UPL Bolivia. Este año quisiera agradecer a todos los productores, amigos que hemos tenido este año, por todas las gratas experiencias, por la confianza que han puesto en UPL. A nosotros nos gratifica tanto, nos hace tan felices crecer junto a ustedes y esperamos que el próximo año sea igual de productivo.